Una palabra que yo creo que es fundamental, tanto en el ámbito de la cultura como en el de la cooperación y que espero, ¿verdad?, que cobre nueva fuerza en el mundo en ese día después de la pandemia del que hemos hablado hoy. Y es la palabra dignidad, que es como se llama, de hecho, el pequeño relato que quería leeros de cuentos y encuentros. Y dice así, Y de su silencio fluía un mensaje claro, transparente, dignidad, así, sin más. Sin adjetivos, ni verbos, ni pronombres. Aquellas facciones resumían el significado de esa palabra mejor que el diccionario más completo. La dignidad ni se compra ni se resgala. Está o no está. Como el agua dentro de un vaso. Como los pasajeros en un tren. Como los cromos en un álbum o las palabras en un libro. Lo leí en su mirada, en sus arrugas. Fue en una calle sucia, una tarde de sol. El link se compra. Fue en una calle sucia. Lo leí en su mirada, en su mirada, en su mirada, en su mirada. Como los cromos en un cromos en un álbum o las palabras en un álbum. ¡Gracias!